Gracias. ¿La estoy viendo ya? ¿La estoy viendo ya? Bueno, buenos días a toda la comunidad que en este momento está presente en esta reunión virtual, primera reunión virtual que vamos a hacer desde que inició esta situación de contingencia con el coronavirus, primero que todo, pues, ofrecer un especial y cálido saludo a todos los padres de familia que en este momento se puedan estar conectando y que puedan estar atentos, digamos, a los lineamientos que vamos a orientar a partir del día de hoy para el desarrollo de la formación virtual durante estos días. Bueno, de entrada, pues, quiero agradecer a todas las personas que se puedan conectar, agradecer a los padres de familia que están pendientes, que pese a las dificultades que se han presentado en torno a la situación de conectividad o de acceso a estos recursos o a estos medios, pues, están en este momento presentes y están haciendo como su ejercicio. Yo pienso desarrollar un derrotero de trabajo muy sucinto, espero no demorarme mayor cosa, empezar con un contexto mundial en el sentido de establecer un mecanismo, pues, de entender un poco esta situación de sanidad y de seguridad que nos está afectando, digamos, en este momento. Bueno, yo creo que todas las instituciones en el mundo han tenido que repensarse el proceso formativo, el proceso académico, puesto que estar aislados y estar confinados en nuestras casas, producto de una situación de seguridad y de prevención para no contraer o no contagiar eventualmente a las personas en relación a este COVID-19 y puesto que se ha presentado una situación bastante amplia en el aspecto mundial, es importante observar, nosotros acatamos, nosotros estuvimos bastante aterrizados en torno a lo que el gobierno y el municipio establecieron como lineamientos para esta situación. Entonces, desde el 16 de marzo, que se decretó la cuarentena, nosotros empezamos con dos semanas de desarrollo institucional. Esas semanas de desarrollo institucional tenían el propósito específicamente de dar las orientaciones, las reflexiones, hacer los ejercicios de establecer cómo íbamos hasta ese momento en la parte académica y establecer un mecanismo, una reflexión que con todo y esto, apreciados padres de familia, nos cogió por sorpresa a todos. Nosotros estábamos, digamos, bastante ajenos a lo que significaba desarrollar un proceso de formación en estas condiciones. El ministerio estableció que esas dos semanas iban a ser semanas de desarrollo institucional y luego de eso iba a haber un periodo de tres semanas de vacaciones donde los muchachos iban a estar en una... los muchachos iban a estar en un receso por tres semanas y de pronto esa situación no fue entendida por muchos padres de familia que estaban solicitando que les enviaran trabajos, que les enviaran actividades, que les enviaran desarrollo, el desarrollo académico que se había previsto. Pero, lamentablemente, pues nosotros hicimos todo el esfuerzo desde las agremiaciones sindicales, desde los rectores, para que el 30 de marzo pudiéramos continuar el trabajo sin entrar a vacaciones, sobre todo en el entendido que unas vacaciones forzadas, unas vacaciones obligadas para que nosotros, maestros directivos, entráramos a vacaciones, pues es algo que desde el punto de vista humano es bastante, pues, inconcebible. Sí, unas vacaciones forzadas en donde no hay posibilidades de hacer ningún tipo de actividad recreativa y lúdica para efectos de hacer lo que las vacaciones en esencia sirven, ¿no? O sea, para distensionar, desestresar. Bueno, sin embargo, se hizo la gestión y el 30 de abril, durante el 30, el 31 y el 1 de abril, se dispuso de un decreto, de una resolución municipal, en donde se decretaba la modificación del calendario y nosotros estábamos trabajando. Alcanzamos a trabajar tres días de esa semana. En las semanas de desarrollo institucional hicimos las comisiones de evaluación, hicimos, digamos, una planeación más o menos ajustada a lo que íbamos a tratar de desarrollar. Se presentaron cualquier cantidad de situaciones. Quisimos empezar el 30 de marzo con esto, pero igual bajo la presión y bajo la situación de que nos cogió por sorpresa a todos. Entonces, pues, diseñamos una estrategia rápida y pronta, donde se crearon unos recursos en una plataforma de Gmail. Se hicieron todos ejercicios, se publicaron en la página web. Los códigos, muchos estudiantes empezaron a ingresar, se matricularon, los profesores estaban en esa sintonía. Sin embargo, el 1 de abril fue emitido otra resolución en la que se revocaba la resolución anterior. Esto quiso decir que nosotros nuevamente estábamos con la resolución anterior y, es decir, estábamos en vacaciones. Esta situación, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, permitió dar un tiempo, quizá mayor, un poco de tiempo mayor, en donde organizamos ya de una manera un poco más calmada, pues, al menos de mi parte de un grupo de maestros muy comprometidos y muy involucrados en este tema académico, porque, como les repito, es algo que ninguna institución tenía preparada, a excepción de los programas a distancia, los programas de la universidad, de las universidades que ofrecen programas a distancia, donde tienen todas unas plataformas de gestión curricular y gestión administrativa que permite un desarrollo efectivo en materia de formación. Sin embargo, entonces, con ese tiempo que tuvimos en esas semanas de vacaciones, que, pues, intentamos conectarnos, hicimos ejercicios con un grupo que hemos denominado un grupo dinamizador, ¿sí?, en donde escogimos a profes, pues, escogimos no, solicitamos voluntariamente profes que participaran de ese grupo por cada grado para que pudiera transitar la comunicación, entendiendo también y siendo respetuosos profundamente de todo este ordenamiento laboral, jurídico-laboral, en la que los maestros estábamos en funciones. Entonces, por eso yo traté de ser muy respetuoso en la solicitud de participaciones, participaciones voluntarias, eran participaciones con un nivel de preocupación por llegar el día de hoy y tener una situación, pues, tener un material y tener un trabajo bien definido para lo que va a ser este mes de confinamiento. Entonces, nosotros hemos hecho ese ejercicio, nos hemos reunido por grados, hemos reactivado, porque esto implicó reactivar o retomar, ¿sí?, acercarnos nuevamente a nuestra estructura curricular, a nuestra estructura pedagógica en torno a la formación de los estudiantes en una escuela normal superior, ¿sí? Esto, esta situación, en nuestro caso institucional, ha puesto en evidencia muchas cosas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el manejo de la información que tenemos al inicio del año, al final del año 2019 y al inicio de este año, se estuvo en desarrollo del proceso de matrícula. Este proceso es bastante complejo, bastante dispendioso, tuvimos que reorganizar carpetas, reorganizar fichas, con necesidad de hacer una cantidad de cosas, muchas personas estuvieron inconformes con la metodología, inconformes con el mecanismo. Sin embargo, este ejercicio permitió darnos cuenta de que había falencias en ese aspecto de organización y archivo que nos pusimos a la tarea de organizar entre enero y febrero, y pues quedó en un porcentaje importante, pero no terminado al 100%. El caso es que con esta distribución nos pudimos dar cuenta que todo el acceso a la información, o sea, la información de correos electrónicos, de teléfonos de contacto, de los padres de familia, no estaban consignadas en las respectivas fichas. Ese diligenciamiento de las fichas es algo bastante, bastante necesario para tener los contactos, para tener las bases de datos con los estudiantes, y eso es una situación que se puso en evidencia en esta contingencia. Pues no teníamos unas bases de datos formales y oficiales que nos pudieran permitir el contacto con los estudiantes y con los padres de familia de manera oportuna. Otro aspecto que ha puesto en evidencia esta situación es, y tiene que ver con la alfabetización digital, que en principio es el uso efectivo y eficiente de recursos tecnológicos y de recursos virtuales, que nos ponen en evidencia en términos de la dificultad que tenemos para el acceso a la información. Eso es un asunto bien complejo porque generalmente, bueno, no quiero generalizar, pero podemos ver que el uso que se le da a las plataformas o las redes sociales no es un uso, digamos, para fortalecer aspectos de pensamiento crítico y de discusión, y bueno, tal vez ese ejercicio de ponernos en conexión con el mundo, con nuestro país, con la democracia, pasa por estar muy bien informados. Entonces, hemos encontrado que hay personas que no tienen acceso a esos medios, a estos recursos. Hace poco hicimos una encuesta en la que todavía está en la página web y todavía necesitamos plantearla, y es una encuesta que tiene que ver con la disponibilidad y uso de los recursos tecnológicos. Esta encuesta nos servirá a nosotros para determinar aspectos como la posibilidad de ofrecer recursos tecnológicos durante este tiempo, durante este mes, para estudiantes y familias que requieran de pronto de una ayuda con dispositivos. Eso lo estamos evaluando, estamos mirando el mecanismo para que a partir de esta semana podamos hacer los trámites correspondientes y los padres y madres de familia puedan solicitar en calidad de préstamo algunos recursos que podamos disponer desde la institución. Esto implica el diligenciamiento de esta encuesta y, por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 3.000 estudiantes, esa encuesta está diligenciada en un 50%, alrededor de 1.500 estudiantes o familias diligenciaron la encuesta, cosa que me dio como resultado que alrededor del 1% de esa población no cuenta con conectividad o no cuenta con algún recurso electrónico. Entonces, en ese sentido, nosotros trataremos de pensar en esas alternativas. Bueno, algo también que he querido abordar en torno a esta situación y contexto institucional tiene que ver con que nosotros, como Escuela Normal Superior, tenemos un compromiso enorme, enorme con relación a la formación de los futuros maestros. Y estas instituciones, escuelas normales superiores, deben ofrecer mecanismos, alternativas, programas que permitan una expectativa muy positiva en torno a esos maestros que van a hacerse cargo de la educación en los próximos años. Y cómo en los próximos años vamos a tener un tipo de ciudadano, un tipo de individuo, un tipo de ser humano que está en un contacto permanente con los medios tecnológicos y los recursos web y del internet. Entonces, ese es un aspecto que tenemos que considerar, sí, que formemos a ese maestro del futuro que tenga esas capacidades y ese perfil de transformación de ambientes y transformación de vidas que nos ubiquen en otro plano a nivel de sociedad. Eso es bien importante porque la transformación tenemos que dar, el salto que tenemos que dar pasa, como lo ha hecho la historia a lo largo de toda nuestra experiencia como especie, solo producto de contingencias importantes y de factores transformadores es que la sociedad se catapulta hacia la formación. Entonces, eso es lo que estamos tratando en este momento de observar, que estamos en una situación bien compleja en torno a la percepción que tenemos de la formación. Bueno, en ese marco de ideas, una escuela que forme maestros para el futuro y que forme maestros en circunstancias como las que estamos en este momento abordando, tiene que repensarse la escuela, ¿sí? No se trata únicamente de recodificar, de volver a codificar, de escanear o de desarrollar materiales que ubicamos en un contexto regular para ser puesto en circulación por redes, por WhatsApp, por Facebook, por correos electrónicos, en la que los estudiantes simplemente se limitan a resolver, a responder ese tipo de actividades para después ser calificadas. Tiene que ir mucho más allá, tiene que ir hacia un proceso de formulación de preguntas, hacia un proceso de formulación de inquietudes que tienen que ver con la forma en que nosotros vamos a formar a estos niños y a estos futuros ciudadanos. Bueno, yo creo que en eso las universidades que tienen programas de formación a distancia, programas de formación virtual, pues tienen un cambio bastante amplio. Muchos de nuestros maestros han hecho sus maestrías y sus doctorados a distancia, lo han hecho de manera semipresencial. Es decir, hay aspectos que las universidades ya nos llevan un poquito más de camino. Entonces, esto implica repensarse esas formas, no solo desde lo académico, sino también desde las maneras de convivir. En estos últimos días, en los que he tenido que hacer un sinnúmero de reuniones virtuales, ha implicado retomar aspectos que hacía rato y quizá nunca había desarrollado en torno a la comunicación a través de pantallas. En este momento estoy viendo, es la pantalla de mi computador, estoy viendo rostros que me respondan y que me retroalimenten el proceso de comunicación que estoy estableciendo en este momento. Lo cual para mí ha sido un proceso difícil, un proceso duro de poder contactarme con las personas y hablarle a una cámara, a una pantalla de computador. Es algo que nosotros, digamos, como especie y no como nativos digitales, porque no hemos nacido en esta época llena de tecnología, llena de celulares, llena de pantallas, sino que hemos nacido en otra época, una época de papel, en una época de lectura y comunicación tradicional. Entonces, por eso, ese es otro reto que como institución tenemos en torno a la formación de maestros y tiene que ver con eso de formar, de establecer nuevas dinámicas de comunicación y nuevas dinámicas del convivir. En eso hemos estado trabajando, hemos estado pensando, hemos estado discutiendo, hemos estado deliberando sobre cómo puede ser una mejor manera. Yo les puedo decir con toda honestidad que no tenemos la respuesta 100% verdadera, 100% efectiva, pero la confianza que ustedes tienen de parte de este rector que aprecia y estima muchísimo a la Normal Farallones, aprecia muchísimo a la comunidad que tenemos en este momento, que podamos tener esas dinámicas de transformación que necesitamos para formar ese maestro. Muy bien, pues yo creo que en este marco nosotros hemos partido de unas dinámicas de reflexión suficientemente robustas en estas tres, cuatro semanas. Hemos emitido una serie de comunicados en donde se disponen de algunos elementos que posiblemente comunicado tras comunicado se van complementando o se van corrigiendo o se van mejorando. Entonces, el día de ayer pusimos en circulación el comunicado número 12 en el que se explica con un poco de más detalle la manera en que hicimos el proceso de fundamentación desde lo conceptual, apropiamos nuevamente, siendo un ejercicio de reapropiación de nuestro modelo pedagógico, de nuestra propuesta curricular, cosa que todos ustedes como padres de familia también deben conocer. Es importante que ustedes sepan, como lo dije en alguna reunión, en esa reunión inicial en la que nos vimos por primera vez este año escolar, un acercamiento al tipo de formación que está dando la Normal y de la cual ustedes deben ser conscientes y conocer para poder exigir, porque la calidad educativa que tenemos que ofrecer, no solamente como escuela normal, no solamente como institución educativa, sino como sector educación, tiene que ser incuestionable. Nosotros no podemos estar en desventaja con otras instituciones educativas, no podemos estar en desventaja frente a otros contextos nacionales, latinoamericanos y mundiales. Tenemos que hacerle frente a todos esos retos y eso parte por hacer un ejercicio de introspección, de hacer un alto en el camino, darnos cuenta qué no estamos haciendo tan bien, qué podemos mejorar y en ese marco de ideas, pues entonces hemos hecho las reflexiones en estos últimos días. Esto es un poco el abrebocas que tenemos alrededor de la formación virtual y lo que vamos a tratar de hacer a través de la plataforma de Classroom. Bueno, bien, yo tengo en este momento una serie de preguntas, una serie de preguntas que de pronto pueden movilizar las reflexiones y pueden movilizar las inquietudes que tengan los padres de familia en este momento. Estas preguntas son las siguientes y yo voy a hacer como la altura para ir dando respuesta a ellas. Bueno, si después de estas preguntas hay algunas inquietudes más específicas, las podemos hacer. Yo trataré de mirar las preguntas aquí en torno a esta plataforma, que como les digo, es la primera vez que la estoy usando, entonces de pronto me voy embolatando entre dos pantallas aquí al mismo tiempo. Esas preguntas son las siguientes. ¿Qué pasa con los que no tienen internet? ¿Qué mecanismos de comunicación se pondrán en funcionamiento? ¿Cómo se va a manejar el tema de las jornadas de trabajo? ¿Habrá normalidad académica? ¿No se repetirá el año? ¿Qué papel va a jugar el padre o madre de familia? ¿Cómo se van a desarrollar las áreas del plan de estudios? ¿Cómo van a matricular los estudiantes esas clases? ¿Cómo se va a evaluar? Bien, entonces esas son como las preguntas que más o menos he organizado en torno al trabajo que vamos a desarrollar a partir de nuestra llegada nuevamente al colegio y que posiblemente algunos de ustedes tengan unas adicionales que tienen que ver con las ayudas del PAE, por ejemplo. Bien, entonces esa es una cuestión de que también hemos emitido algunos comunicados respecto a ello. Bueno, lo primero, ¿qué va a pasar con los que no tienen internet? Con la encuesta que hemos diligenciado, con la encuesta que hemos formulado, hemos encontrado que aproximadamente unos 10%, un 10%, ojalá que esta semana, ya que las personas participen de esta reunión y conozcan e ingresan a la página web de La Normal y puedan diligenciar esa encuesta, que no la hayan diligenciado pues antes indudablemente, pero que la puedan diligenciar con el propósito de que podamos conocer de una manera mucho más expedita y de una manera mucho más precisa toda la disponibilidad y uso de recursos que puedan tener. Esto tiene como propósito tener o plantear por lo menos unas tres alternativas de trabajo que van a considerar los profesores en el desarrollo de estas jornadas. Una primera alternativa es que nosotros, si en el caso es la ausencia de dispositivos, que podamos hacer un préstamo, que podamos hacer un préstamo de los equipos que tenemos en la institución, bien sea las tablets o bien sea los computadores portátiles, dependiendo digamos de la gestión que podamos hacer para que podamos desarrollar una logística de préstamo de esos equipos a personas que realmente lo necesiten, a personas que realmente lo necesiten porque no podemos disponer de todo el recurso de la institución para que salga por fuera, porque eso puede tener unas implicaciones que se vuelven complejas y de la cual yo soy el único responsable. Pero queremos hacer todo lo necesario para que esas personas que no tienen ni siquiera un equipo, el celular, entendemos que los celulares y los dispositivos de comunicación están siendo compartidos en las familias. En este momento las familias tienen a los padres teletrabajando, tienen a los estudiantes, a los hijos estudiando, es decir, hay una cantidad de necesidades en términos de los recursos que pueden disponer. Entonces, una alternativa es la posibilidad de hacer el préstamo de los equipos, pero entonces vamos a tratar de hacer todo un dispositivo de gestión. Una segunda alternativa tiene que ver con la construcción o la adaptación de guías de trabajo para que nosotros podamos imprimirlas en el colegio y podérselas entregar de manera individual y personal, atendiendo, digamos, también a los protocolos de seguridad durante este mes, a esas personas, a ese 10%. Estamos hablando de que no pueden ser más de unas 200, 300 personas que necesiten o requieran de esta segunda alternativa. Bueno, otras alternativas que tenemos en mente, otra alternativa que tenemos en mente, tiene que ver con la posibilidad de que en los planes o desarrollos que van a hacer los profesores, incluyan recursos y materiales provenientes de todo ese acervo y todo ese inventario de recursos que hay tanto en la televisión nacional como en la radio y como en las plataformas web. El gobierno ha dispuesto de muchas medidas para facilitar el acceso a planes de colectividad, el acceso a recursos, a dispositivos, etcétera, etcétera. Entonces, la intención es que las familias puedan estar también informadas respecto a eso. Bien, entonces, ese es un aspecto que va a ser importante. Otra pregunta, ¿qué mecanismos de comunicación se pondrán en funcionamiento? Esa es otra de las preguntas que había planteado. Nosotros estamos en una idea, ojalá que sea efectiva y se pueda llevar a cabo y que la podamos tener a parte de esa consolidación de la encuesta. Y es que la idea que le vamos a... Lo que le planteamos también a la Secretaría de Educación y que nos dio, digamos, una respuesta muy favorable, es que tanto maestros, directivos, personal administrativo, e incluso estudiantes puedan contar con un correo institucional de la Secretaría de Educación, ¿sí? Cosa que hemos hecho en los últimos días, por eso la problemática inicial, cuando presentamos los códigos de Classroom, hicimos todo un ejercicio inicial donde ya teníamos todos los cursos de todos los grados, pero lo hicimos con cuentas personales de Gmail. Resulta que cuando hicimos las consultas con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación ha hecho una inversión enorme en la compra de su dominio para que podamos tener unos correos institucionales directamente de ese dominio y poder acceder a todas las posibilidades y aspectos positivos que tiene Gmail. Gmail cuenta con una suite de aplicaciones y de recursos para comunicarse, de recursos para gestionar documentos, de recursos para gestionar presentaciones, para hacer encuestas, formularios, para hacer la organización justamente que vamos a tomar de ahí, que es el Classroom. Entonces, si hacemos eso con cuentas personales, las cuentas personales tenían una limitación, ¿sí? De cantidad, de espacio, etcétera. Pero con los correos institucionales que vamos a tratar de crear, van a ser, específicamente van a ser trabajados con el correo de la Secretaría de Educación. Eso, pues, va a ser importante porque ahí va a ser, va a ser clave, digamos, la actualización de datos que también van a hacer ustedes desde la plataforma de gestión de notas. Bueno, otra pregunta. Ah, bueno, además de esto, el tema de la comunicación, también los profesores tienen, digamos, sus mecanismos de comunicación a través de WhatsApp, grupos de WhatsApp. Entonces, el maestro también va a tener la posibilidad de comunicar. Alrededor también de este ejercicio es importante que todos ustedes, padres de familia, puedan estar conectados con la página web y esta página institucional de Facebook, las redes sociales, para que puedan tener un acceso a la información constante. Entonces, la intención es no desconectarnos, la intención es estar todo el tiempo vinculados a este mecanismo que va a ser muy importante para que se salga airoso y se salga muy bien de esta contingencia. Bueno, respecto a esta, bueno, otra pregunta. ¿Cómo se va a manejar el tema de las jornadas de trabajo? Bien, ese es un aspecto clave e importante que tiene que ver con que los profes van a procurar hacer un ejercicio para diseñar unos horarios de trabajo en donde los estudiantes puedan disponer del contacto con el maestro. Yo quiero hacer mención, hacer un paréntesis en algo. Y es que yo, como profe, yo todavía sigo dando clases en la universidad, como profe he tenido que hacer unas transformaciones enormes. Un cargadorcito, por favor. Unas transformaciones enormes en los procesos de desarrollo curricular y de trabajo con el tema psicológico. Y tiene que ver con estas comunicaciones y este ejercicio. Generalmente yo, como maestro, no cambiaría, no cambiaría toda una jornada de trabajo, las seis horas, movilizándome en un salón, de un lugar para el otro, que estar dos o tres horas sentados en un computador. Posiblemente los chicos, los estudiantes, tienen más cuerda en ese sentido. Y en las escuelas o en la escuela tradicional, que esperamos que eso también sea discutido, sea replanteado, sea replanteado ese ejercicio de contacto institucional. Eso lo intentamos hacer en donde los estudiantes, cada que cambian bloque de clase, puedan movilizarse, puedan caminar, puedan relacionarse con sus compañeros, porque en algunas escuelas de pensamiento, en algunas dinámicas tradicionales, queremos tener a los estudiantes desde las siete de la mañana hasta la una de la tarde, sentados en ese puesto, sin decir mucho. Entonces, en ese ejercicio, queremos también transformar esa dinámica donde podamos hacer pausas activas, donde podamos tener mayor comodidad para nuestro trabajo. Y lamentablemente no le vamos a poder decir, porque no sería humano, decirle a un profesor que permanezca toda una jornada de trabajo sentado en un computador, atendiendo, digamos, a unas llamadas. Vamos a tratar de diseñar un trabajo de horarios, un trabajo de atención a los estudiantes, porque como le decía antes, un aspecto clave de nuestro proceso, de nuestro proceso académico, un aspecto sin el cual la escuela no sería posible, es el aspecto de contacto y de comunicación. El maestro con el estudiante debe tener ese contacto, ese relacionamiento para poder movilizar el pensamiento de los estudiantes, para poder movilizar y afectar el intelecto de los estudiantes. O sea, no hay otra forma. No puede ser una relación fría entre pásame trabajo, yo califico, tenga su nota, eso no puede ser. La escuela no puede reducirse a eso. Es una dinámica mucho más amplia, mucho más compleja que la simple transacción de documentos. Bien, entonces, esos horarios se van a diseñar por parte de los docentes, por parte de cada docente y de cada integración que vamos a hacer, que eso es lo que vamos a hacer, lo que voy a explicar en un momento. Bien, otra pregunta. ¿Habrá normalidad académica? Alguien me preguntaba, o alguien preguntaba, si el año, para qué hacer todas las actividades, si el año se iba a repetir. Entonces, pues yo respondía que, indudablemente, no era un año regular, no era un año normal, como lo he oído en todos los años anteriores. Tiene más retos, tiene más dificultades, pero tiene potencialidades. Y le hemos visto esas potencialidades en estas últimas semanas, en donde retomamos y reactivamos nuestro modelo pedagógico, la esencia de una escuela normal, nuestra estructura curricular. Y eso, digamos, que tiene un aspecto muy positivo, porque ustedes están conociendo cuál es el sustento epistemológico, conceptual, teórico, desde el cual nosotros, los maestros de la normal, personal directivo y todos los que trabajamos en la escuela normal superior, desarrollan, digamos, propuestas formativas. Entonces, eso es una gran ventaja. Entonces, sí va a haber normalidad académica, el año va a continuar su curso, el año va a desarrollar su proceso, sí tendremos que hacer algunos ajustes, pero, indudablemente, este año no se va a repetir, este año no se va a perder, en el sentido de que va a ser un ejercicio riguroso y de compromiso tanto de padres como de estudiantes y de los maestros. entonces, espero que los aprendizajes se den, recordemos que los estudiantes que no cumplan con las condiciones, pues, como dice el comunicado, hay que, recuerden, por favor, el comunicado número 12, dice que la repitencia o la reprobación de un año es una medida extrema, que sea cuando un estudiante no ha alcanzado los logros y los aprendizajes para ese grado. Entonces, no es que el año no se pueda perder, o sea, el año se puede perder si no se desarrollan, digamos, unas, o se puede perder, no, se puede reprobar si no se desarrollan unas acciones pedagógicas y curriculares efectivas y que respondan, digamos, a los lineamientos que cada maestro o cada profesor puede desarrollar. Entonces, va a ser importante que lo tengan en cuenta para que eso no se vaya a olvidar. ¿Listo? Esto es un parte de tranquilidad. Nosotros como institución estamos dando, digamos, la tarea, estamos haciendo la tarea, estamos desarrollando todo nuestro proceso, vamos a proponerle al Consejo Académico unos ajustes al sistema de evaluación, vamos a proponer unos ajustes también, digamos, a la manera en que se periodiza el año para que podamos no tener tres periodos y tener tres momentos, sino que podamos tener por lo menos dos momentos y que este primer periodo se extienda un poquitico más siquiera hasta junio para que lo que se ha planeado no tenga, digamos, una ruptura ahorita en mayo que era cuando se terminaba el primer periodo y con estas modificaciones pues que se corrió entonces que por lo menos tengamos dos periodos donde hay comisiones de evaluación, donde va a haber contacto también de los padres de familia, donde los padres de familia van a hacer su proceso, ya les explico cómo y poder tener, digamos, esa tranquilidad de que estamos haciendo un trabajo comprometido. Una pregunta importante que también nos la hemos, nos la hemos hecho nosotros como escuela, como institución, es qué papel va a jugar el padre de familia en esta situación. Un primer aspecto que hay que tener en cuenta es que los padres deben en este momento ser unos colaboradores, unos facilitadores del proceso curricular de los hijos. Entonces va a ser importante que hagan uso y que hagan gala de su respectiva posición de padres para que los estudiantes puedan organizar los tiempos del trabajo escolar, que se puedan establecer rutinas, ¿sí? estilos, que se puedan establecer mecanismos y dinámicas en donde tenemos mi espacio de trabajo, este va a ser mi espacio de trabajo, así se compartan recursos, van a ser espacios de trabajo que deben tener una situación bien clara. Bueno, entonces para que tengamos en cuenta. Otro aspecto que vamos a tener en cuenta también con el padre de familia es que vamos a darle vida a lo que les propuse en la reunión inicial y es que podamos tener una escuela de padres, una escuela de padres donde hagamos procesos de cualificación, donde hagamos estas videoconferencias, por lo menos una o dos durante este mes y que no quede allí sino que podamos darle continuidad a este proceso en donde desarrollemos temas como pautas de crianza, estilos parentales, reconocimiento de esos factores de toxicidad emocional que ustedes como padres de familia deben observar en sus hijos porque estos niveles de estrés, si para nosotros adultos que no es tan difícil quedarnos en nuestra casa, disfrutar de un espacio tranquilo, cómodo, para los muchachos es bastante complejo no poder comunicarse, no poder contactarse y sobre todo no poder relacionarse directamente con sus amigos, con sus compañeros, no poder moverse, no poder transitar, es algo bastante complejo y estresante, entonces por eso vamos a tener que hacer una gala de todos esos procesos del hogar en donde podamos participar, donde organicemos esas rutinas, donde trabajemos en la posibilidad de crear, en la posibilidad de innovar y transformar también nuestras prácticas cotidianas en la clase. Otro aspecto importante que dentro del papel que ustedes van a jugar como padres de familia es que vamos a hacer un ejercicio de actualización de datos desde la plataforma SETI, entonces necesitamos que cada familia ingrese a la plataforma, revise sus datos, su información, todos sus datos de contacto, toda la información que la podemos tener allí actualizada en la plataforma de gestión SETI, entonces eso nos va a servir a nosotros para tener bien actualizada la información y las bases de datos, ¿ok? Bueno, otro punto, ¿cómo se van a desarrollar las áreas del plan de estudios? Es bien importante, bien, vamos a hacer, quiero hacer una pausa, una pausa, un paréntesis aquí porque tengo una información de este ejercicio, como les decía, no estoy aquí pendiente, me están ayudando, me informan que hay estudiantes que esta transmisión en vivo están faltando al respeto, entonces la invitación es que por favor, las personas que estamos conectadas, que las personas que estamos en este contacto, nos movamos por el respeto, ¿sí? Que nos movamos por una dinámica de interacción respetuosa, una dinámica de interacción que no, que no deje estos registros y estos sucesos bochornosos y estos sucesos incómodos para nuestra comunidad, sobre todo si estamos hablando de un proceso de formación y que nuestros estudiantes se perfilan como los maestros del futuro, entonces el llamado es a que estos estudiantes que están haciendo este ejercicio y respeto y de incomodidad y precisamente estas son el tipo de transformaciones que tenemos que hacer en nuestros acuerdos de convivencia porque estas cosas deben ser reguladas y deben ser tenidas en cuenta, entonces la invitación con toda contundencia es a que nos respetemos y que estemos en este contacto de manera pacífica y de manera tranquila, esto porque estamos dando una información que creo que les va a beneficiar a todos los miembros de la comunidad, bien, el día de mañana nos encontraremos con los estudiantes, entonces invitamos a que si los estudiantes están en esta reunión o lo hagan de manera muy pausada, muy pacífica, muy callada y lo miremos entonces ya como la discusión la mañana que vamos a hacer la reunión con los estudiantes, bien, bueno, la siguiente pregunta que también está en las posibles inquietudes es cómo se van a desarrollar las áreas del plan de estudios, bien, entonces este es un aspecto ya de orden curricular, nosotros nos hemos reunido el grupo dinamizador, se han establecido unos mismos importantes de integración y articulación porque en la primera en la primera versión hicimos las clases para cada uno de los grupos y para cada una de las asignaturas, entonces estábamos viendo que teníamos en jornada entre la jornada de la mañana y la jornada de la tarde sin obviar la primaria alrededor de unos 400 cursos solo en la sede normal para llones, 400 y pico de cursos, eso implicaba que los estudiantes o cada estudiante tenía que hacer su proceso de matriculación a 12, 13 o 14 asignaturas porque esta es una dinámica que queremos darla con mucha organización como una institución que pueda ofrecer y garantizar un proceso formativo de calidad implicaba una matriculación hacia los asignaturas que se iban a desarrollar, pero en el marco de tener en cuenta dos principios importantes que fueron los que movilizaron nuestra reflexión en las últimas semanas tienen que ver con la formación integral y la flexibilidad curricular, esos dos principios nos movieron durante toda la reflexión, flexibilidad curricular porque vamos a encontrar que estamos aprendiendo muchos profesores también, estamos aprendiendo a manejar estas plataformas de una manera mucho más constante, de una manera mucho más efectiva, tal vez mucho más pertinente, los estudiantes aprendiendo a tener estos mecanismos de contacto y comunicación a través de lo virtual porque hemos visto que muchos estudiantes no desarrollan esos procesos de convivencia de manera efectiva y digamos trascienden el respeto, entonces en ese sentido implica todo un proceso de transformación alrededor de las prácticas, alrededor de los procesos de planeación en donde activamos la estructura de nuestro modelo curricular, nuestro modelo curricular es un modelo curricular problematizador, es un modelo que se centra en la formulación de preguntas y preguntas esenciales, preguntas que movilicen el pensamiento, preguntas que hagan reflexionar a la gente y que a partir de esa reflexión se consoliden y se estructuren esos conocimientos y esos aprendizajes que no solamente le van a servir para responder a un examen o responder a un taller, sino que le van a servir para la vida, para ser una persona, para ser un ciudadano, para ser un profesional. Bueno, entonces, en esa medida pues sí va a ser importante que tengan en cuenta que van a haber procesos de integración entre campos de formación, en la normal se estructuran cinco campos de formación, yo se los había socializado a ustedes en la primera reunión, el campo de desarrollo humano que integra las áreas educación física, educación artística, religión y educación física, ética, religión, educación física, educación artística, cuatro áreas, el campo de formación de sociedad y cultura, el campo de formación de ciencia, tecnología e innovación, el campo de lenguaje y comunicación y el campo de pedagogía. En el comunicado se detallan las áreas de los campos. Aspectos importantes a tener en cuenta es que en cada campo de formación o los mecanismos de integración que nosotros hemos visto han sido alrededor de tres posibilidades. Una, la posibilidad de integrar las distintas áreas dentro de los campos de formación la posibilidad de integrar distintas áreas en distintos campos de formación porque se trata de integral, una formación integral o que haya la posibilidad de que los maestros particularmente integren sus procesos de formación con los grupos. Hay mecanismos de integración. No obstante, los profesores también pueden darse el lugar de que en estas dificultades que hemos tenido y por eso el día de hoy se han reunido ya los profesores de manera independiente y de manera autónoma para llegar a esos acuerdos de integración para que el día miércoles que los estudiantes se matriculen podamos tener la certeza de qué grupos integrados se van a matricular y se van a desarrollar. ¿Por qué? La intención es que cuando los estudiantes se matriculen ya sepan el día de hoy emitir el comunicado para que sepan los códigos de acceso a la plataforma que va a ser uno de los mecanismos de trabajo en la plataforma Classroom. Los estudiantes van a tener a su disposición unos cursos en el comunicado que voy a enviar el día de hoy. Se van a mostrar todos los cursos desde primaria hasta la secundaria y media donde van a estar configurados los cursos, los profesores y los códigos de acceso. ¿Sí? En la página estamos haciendo el ejercicio de compartir esos códigos. hay unos videos tutoriales que se están subiendo para que los estudiantes sepan cómo vincularse a una clase y poder desarrollar digamos las actividades que ahí se están proponiendo. Bueno, entonces eso va a ser importante. Ahora, pregunta, ¿cómo van a matricular los estudiantes a esas clases? Como lo estoy diciendo, entonces el día miércoles todos los estudiantes van a tener en su conocimiento cuáles van a ser las clases, los códigos de acceso para Classroom y lo deben hacer a través de la plataforma Gmail. Ustedes tienen que tener sus correos en Gmail y poder ingresar a la plataforma digamos dar su parte de asistencia y eso es lo que vamos a mirar. La garantía de que vamos a tener un seguimiento a la asistencia es justamente a través de esa plataforma en cuanto a la participación. También vamos a calificar asistencia. Recuerden que la asistencia también es parte del ejercicio evaluable dentro del proceso y ahí van a estar ustedes siendo digamos haciendo ese seguimiento. muy bien ¿Qué vamos a hacer para evaluar? Bueno como les decía entonces vamos a hacer una propuesta ahí lo hemos planteado también en el comunicado vamos a hacer una propuesta al Consejo Académico para movilizar la calificación numérica para volverla más cualitativa y poder tener mayor seguimiento al desarrollo de los aprendizajes. ya digamos se está proponiendo una hoja de progreso una planilla de trabajo para el seguimiento de esos productos para que se sepa que un desarrollo en materia curricular y en materia de evaluación pasa por saber con mucha precisión qué es lo que pretendemos enseñar y cómo esa competencia o cómo ese aprendizaje cómo ese proceso que desarrollan los estudiantes se ubica en distintos niveles es decir si yo puedo proponer como aprendizaje montar bicicleta es un ejemplo que he puesto en todo en varios contextos ese montar en bicicleta ese montar bicicleta es una un aprendizaje que es el esencial no es decir yo puedo desarrollar en términos básicos desplazarme de un lugar a un lugar B en una bicicleta sin caerme bueno pero hay niveles para el desempeño hay niveles para la ejecución de esa tarea si yo puedo desplazarme en la bicicleta con una sola rueda o yo puedo desplazarme en la bicicleta saltando o yo puedo desplazarme en la bicicleta de pie sin estar sentado o sea son distintas distintos los niveles Mariana Pajón desarrolla en un nivel superior el montar bicicleta entonces ahí es donde están tratando de clasificarse los niveles de desempeño que se muestran en la en el comunicado entonces eso va a ser importante para los aquí hay una pregunta adicional que se hace en relación a transición y a los de primaria los de primaria también van a tener un ejercicio de integración ellos de hecho digamos dicho sea de paso han estado trabajando en esa articulación desde el mes de febrero desde que entramos desde que entramos a nuestra institución están trabajando de manera de manera autónoma en relación a esas posibilidades de integración entonces hoy que se emite el comunicado van a encontrar van a encontrar un listado de cuadros lista de cuadros que van a empezar desde transición hasta grado 11 si cada uno de los grupos ojalá que el día de hoy con las reuniones de los profesores podamos contar con que ese conjunto esos esos cuadros estén diligenciados al 100% si ya miraremos si no logro tener esa información el día de hoy y quedan vacíos cómo me contacto con los profesores para que se puedan garantizar esos accesos a la a la plataforma o a la formación dependiendo de cómo se cómo se desarrolle porque estamos estamos en un año de transición y este año esto esto que estamos haciendo a nivel curricular por eso nos hemos demorado un poquitico a ustedes digamos como padres de familia están deben estar conscientes de que el día de hoy empezamos con esta reunión aclarando cosas aclarando inquietudes pero indudablemente indudablemente no es que nosotros tengamos que seamos reacios a iniciar queremos iniciar con toda la la disposición queremos ver a nuestros muchachos nuevamente queremos establecer nuevamente el contacto con ellos pero queremos hacerlo responsablemente y eso implica que hagamos un ejercicio de información de cómo va a ser la estructura que no solamente nos tiene que servir para este mes sino para todo el proceso para todo el proceso y de aquí en adelante incluso bueno entonces por eso vamos a proponer también esos aspectos al consejo académico la reunión la tenemos este miércoles ojalá que se avalen esas disposiciones para poder hacer las modificaciones en este momento y ponerlas en conocimiento ustedes para que podamos garantizar una finalización una ejecución y una finalización del año lectivo 2020 de manera exitosa eso es bien importante bueno una última pregunta que se había planteado aquí era el tema bueno yo emití un comunicado también hace unos días muchas personas están digamos inquietas por esa entrega yo ahí hice las claridades estamos en el proceso hace un momento por eso yo ya en breves minutos voy a dar por terminada la reunión me estaba llamando el secretario de educación ellos me dicen que me informan con 24 horas de anterioridad sobre cuándo se entregaría el programa ese programa se entregaría a todos los estudiantes que están matriculados formalmente en CIMAT listo se entregarían en todas las sedes en las respectivas sedes tanto de primaria como de secundaria eso sería como como lo relevante en este caso se van a hacer las entregas hay que hacer claridad que son 13 días los que se van a entregar y son 13 días de suplemento nutricional no son 13 días de almuerzo no son 13 días por concepto de jornada única sino 13 días de suplemento nutricional y que en virtud son elementos calóricos y proteicos o sea una leche valor proteico y un panificado un valor calórico entonces ahí está como ese como ese momento ayúdame como ese proceso bien entonces eso con respecto a la ayuda a la ayuda a la ayuda que va a hacer el programa alimentación listo digamos sin 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 perjuicio de lo que las ayudas de la alcaldía y la gobernación están teniendo y lo demás pues el programa alimentación de la Secretaría de Educación pagado con recursos de la Secretaría de Educación se va a entregar como les digo sí o sí pero hasta que se pueda definir lo del operador renunció y que digamos están haciendo esas gestiones esta semana de esta semana no pasa esperamos que nuestro Secretario de Educación que recordamos es un maestro normal para Jones en este momento es podamos hacer ese ejercicio de manera en las preguntas nos están nos están diciendo mayor claridad sobre las clases virtuales quiero recordar recapitular cada en primaria vamos a empezar por los niveles preescolar y primaria en primaria la disposición institucional es que cada maestro cada maestro va a trabajar en un classroom creado para su grupo si si en Club Noel está el grupo de la profesora Sandra Edith entonces Sandra Edith va a tener un classroom un código de acceso ella nosotros vamos a emitir el comunicado con los códigos para que los padres puedan acceder o la profesora también se encargará de comunicar a sus respectivos padres el classroom que va a tener en el que va a integrar a partir de unas preguntas problematizadoras a partir de unos ejes articuladores que vamos a trabajar por grados o sea el cuarto de Club Noel el cuarto de Francisco C. Caldas y el cuarto de todas las sedes van a trabajar alrededor de un eje articulador y ese eje articulador constituye unas preguntas problematizadoras que van a desarrollarse de manera integrada por campos de formación cuatro campos de formación que estarían en primaria desarrollo humano lenguaje de comunicación sociedad y cultura y ciencia, tecnología e innovación van a estar integrados a partir de esas preguntas problematizadoras entonces cada profesor desarrolla eso accede habrá maestros que establecerán justamente mecanismos de contacto con el whatsapp bueno es que puedan digamos sumarse a nuestra postura institucional nosotros queremos dar un poco de autonomía no queremos ser invasivos en el sentido de aprovechar digamos el talento humano que tenemos pero como institución hemos optado por elegir un proceso un proceso de organización a través de la suite de Gmail con las plataformas con la plataforma Classroom bueno para que lo tengamos lo tengamos presente entonces se van a desarrollar esta semana como también lo plantea el comunicado hoy reunión de estudiantes de padres de familia hoy hicieron las reuniones de profesores para poder ubicar esos clases sobre todo entendiendo que los profes estaban en vacaciones entonces yo creo que un 80% de los clases fueron creados esta semana entonces hoy se reúnen los profesores mañana habrá una reunión con estudiantes donde ellos también esto se los voy a también a ellos espero pues que haya unas inquietudes respetuosas por parte de los estudiantes el día de mañana también ejercicios de reunión para poder determinar el mecanismo digamos de comunicación el día miércoles se van a hacer internas reuniones de consejo académico y se van a iniciar los procesos de matrición o sea los estudiantes sobre todo los de la de la secundaria porque los de la primaria vamos a tratar con la medida de lo posible que los profesores inviten a los a los estudiantes para que ellos se encarguen de la matriculación pero no eso no exime la posibilidad de que los padres también puedan matricular a los estudiantes o sea con el código de acceso a través de gmail se ubica plataforma classroom y ahí se da invitar a clase o participar en una clase bueno bueno hay una pregunta bastante particular retomando lo del PAE y tiene que ver con la entrega de los lácteos y la entrega de los panes padres de familia quiero aclarar que el asunto de la denuncia o el asunto de qué es lo que está pasando con esto no es algo que tenga un fundamento en una en una situación que afecte legalmente la cuestión quiero recordar que en las instituciones educativas se entregan dos tipos de alimentos uno es un complemento nutricional ¿sí? un complemento nutricional por un valor aproximado de dos mil dos mil quinientos pesos no tengo bien el dato preciso pero en algunos casos a las instituciones les llega para ser preparado en sitio ¿sí? para ser preparado en sitio la normal ese complemento nutricional es preparado en sitio porque nosotros tenemos el comedor y te cocina ya entonces llega un para eso se desarrolla cuando eso no es posible recordemos al inicio del año cuando la cuando dividimos el comedor de secundaria y de primaria primaria no tenía todavía el comedor la cocina habilitada entonces mientras eso se desarrolló se entregó el complemento nutricional de industrializado de modalidades industrializado y preparado en sitio entonces el industrializado es y eso ha sido siempre así cuando se han presentado las situaciones recordemos a la gente de Francisco José Caldas cuando se estuvo arreglando en Caldas se llevó los industrializados que eran la leche el proteico y el pan que era el calórico entonces ese complemento nutricional no supera más de los dos mil pesos si entonces en esta ocasión la Secretaría de Educación hizo la licitación para hacer entrega de industrializados con recursos de la Secretaría de Educación pero el proceso licitatorio los procesos implicaban una logística y por eso se optó imagino yo por los industrializados yo en conversaciones con con el Secretario de Educación y los rectores en general también han propuesto alternativas como los bonos o como los mercados esas son cosas que ya se están evaluando pero la contingencia estaba ya y entonces actuaron de la manera más ágil y de la manera más oportuna entonces no es que se trate de denunciar sino que es lo que en este momento se está entregando a todas las instituciones educativas hay personas que de pronto pueden necesitar mucho más indudablemente pero en este momento hay que recordar que ese es un complemento nutricional de industrializados y va para el estudiante o sea este no es una ayuda para las familias simplemente es el programa alimentación que le dan a los estudiantes se los están entregando en una sola en un solo paquete durante los de los producto de los 13 días que estuvimos en estas vacaciones entonces es importante que eso que eso se se pueda tener claro y todos los comunicados aquí hay otra otra situación de los comunicados los comunicados se suben a la página web de la normal www.normalfarayonescali.edu.co y también se ubican en la página de facebook entonces eso es ese es importante bien no olvidar no olvidar yo creo que ya con esto voy cerrando si no hay de pronto más preguntas específicas alrededor de eso voy cerrando recordar compartir recordar darle click al compartir para que otros padres de familia puedan puedan observar este este proceso listo entonces pues no sé hay más preguntas a ver qué preguntas hay por ahí démosle un espacio de preguntas bueno en el comunicado para las últimas preguntas que están llegando en el comunicado están llegando se dice qué es lo que contempla el programa de esas del programa alimentación escolar bueno aquí hay alguien que pregunta que dice que no aguanta con los hijos en casa es importante que tengamos en cuenta yo aquí tengo también contenido a mi chiquitín tiene tres años a veces en estas reuniones se aparece por aquí atrás y mira pregunta es importante que aprovechemos yo sé que es difícil ahí es donde uno dice eso es importante sin embargo como les digo va a ser necesario que los estudiantes tengan unas dinas de trabajo que se levanten temprano hagan sus tareas hogareñas participen en la colaboración de la organización de la casa dispongan de unos tiempos esperamos que en los en los horarios que diseñemos puedan estar organizados pero en esencia ellos deben organizarse esos tiempos ya tengamos en cuenta en el comunicado que les pasé el día de ayer hay un conversatorio que vamos a tener el día viernes vamos a invitar ya me han confirmado dos rectores director de la de la licenciatura en la universidad de San Buenaventura espero que el secretario de educación también nos confirme un conversatorio sobre estos retos que tenemos como institución y como escuela como sector de educación vale pero va a ser importante que nos contactemos que no digamos que no no veamos simplemente como para mantener ocupados a los estudiantes es importante que lo miremos por ese lado son muchas preguntas bueno para los estudiantes del ICFES no hay no hay problema se han se han cancelado esos en el momento están lanzados estos estos exámenes estos exámenes no van a determinar la aprobación o no del grado que en el que estén creo que tampoco van a ser un insumo para ingresar a la universidad a la educación superior ahí yo también me he preguntado con respecto a la educación pública la universidad cómo va a ser porque en la universidad pública ese es un filtro para poder ingresar entonces hay un aspecto que pronto no abrirán los programas esa es un pregunta todavía estamos por hacer bueno con el tema de transición pues va a ser importante que tengan en cuenta que no no pues va a haber un acompañamiento de los padres de familia en transición es un ejercicio donde debe haber sí o sí un acompañamiento de un adulto es importante que en ese contacto con los profesores pueda haber esas dinámicas de de orientación y de apoyo sobre cómo acompañar el proceso de los niños de transición pero en todo caso hay que establecer digamos los momentos que lo que es que lo que esperamos transición y primero y segundo primero y segundo hacen parte del ciclo de socialización es bien complejo poder aplicar un ciclo que se denomina socialización en una instancia de confinamiento pero va a ser va a ser necesario que podamos articular esos ejercicios para que los chicos los niños en socialización primaria en la escuela en la familia se pueda llevar a cabo de mejor manera ¿no? están yendo todas las preguntas que podamos los niños les gustan à la familia ¿Qué es el proceso del enlace? 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 Hay una posibilidad de que si las maestras van a desarrollar actividades con el uso de materiales, materiales que los padres y las familias entregaron al inicio del año escolar, si eso es así, nosotros organizaríamos también, así como lo haríamos para la entrega del programa de alimentación, una jornada para entrega y devolución de esos materiales. ¿Sí? Podemos hacer incluso materiales, hay una maestra que va a trabajar con la realización de materiales en casa para pintar. Estas son las pinturas de Simón. Entonces también hay momentos, ¿no? Con Simón estamos tratando de ubicar momentos, momentos para trabajar en motricidad fina, momentos para trabajar en motricidad gruesa, momentos para desarrollar el aspecto lúdico, momentos para trabajar en sus procesos de alimentación independiente, sí, procesos de acceso, digamos, al código escrito a través de los mismos videos, a través de, o sea, tratar de buscar estrategias. Los profes de preescolar están buscando las estrategias también para que ustedes como padres acompañen ese proceso de transición. Bueno, hay un tema con el tema, hay un tema con la labor social y el servicio social que preguntan los padres de familia. Hay un punto, hay un punto que yo también olvidé decir y tiene que ver con que los estudiantes que no solamente están haciendo la labor social, sino la práctica pedagógica y aquellos que participan, en proyectos como el de comunicación, el de democracia, también es un aspecto que le vamos a sugerir y le vamos a proponer al Consejo Académico para que esos estudiantes, por ejemplo, los que van a participar en proyectos de comunicación que ayuden a la emisión y difusión de videos, a la construcción, a la presentación de entrevistas, a la logística, todo este aspecto, desde la distancia puedan tener procesos de evaluación desde esas comisiones estudiantiles. Entonces, la práctica pedagógica, que vamos a tener también que proponerle al Consejo Académico una flexibilización del concepto de práctica pedagógica para que se pueda flexibilizar y poder mirar alternativas de cómo practicar lo pedagógico en estos contextos como lo estamos haciendo nosotros. Entonces, es otra propuesta que le vamos a hacer al Consejo Académico. Y la labor social, indudablemente, pasará por hacer un ejercicio de revisión y eso me comprometo a plantearlo también en la discusión sobre cómo replanteamos la labor social en este contexto de confinamiento. En todo caso, los estudiantes que están en la labor social no es algo que termine este año. Los estudiantes de la labor social están básicamente en el grado décimo y pueden desarrollarla también el próximo año o pueden desarrollarla eventualmente cuando termine la cuarentena y podamos participar nuevamente de los contactos. ¿Listo? Entonces, ahí hay que dar una esperita a ese aspecto. ¿Qué más ves por ahí? Ya. Un niño que tienen varios cintos, tienen dos, tres cintos. Bueno, hay una pregunta. Tiene que ver con el número de hijos que tengan en la institución. Pues es algo que, igual, así hagamos un diseño de horarios, los profesores. Esos horarios también van a tener flexibilidad. Porque no necesariamente van a hacer entrega de trabajos en el mismo momento, sino que van a tener que compartir un computador, van a tener que compartir un celular. O sea, ahí va a haber mucha flexibilidad. Sí, es importante tener en cuenta que las tareas no se van a pedir de un día para otro. O las actividades no se van a hacer de un día para otro. Se van a montar en el classroom, van a tener un tiempo. O sea, la invitación es que desde la casa haya honestidad y trabajo con los estudiantes, de los estudiantes y que haya también un acompañamiento del padre de familia, ¿sí? Que puedan establecer ese nombre de contactos. Yo estoy, en la medida de las posibilidades, estoy contestando a las preguntas a través de la página de Facebook y podemos establecer un canal también de comunicación ahí directamente conmigo. Bueno. Bueno, aquí hay una pregunta para los padres que de pronto puedan estar conectados con el programa de formación complementaria. Es un tema que no lo había abordado aquí. Yo estaba programando una reunión con los estudiantes del programa de formación complementaria. Pero si están conectados en este momento, hay que decir que así como estamos en las universidades, las universidades también están trabajando de manera virtual. Yo hago parte de una universidad y trabajo de manera virtual con los estudiantes. Se han replanteado las formas en que se estructuran los créditos para obtener el título, para validar los cursos y demás. Y los profes del programa de formación también han desarrollado un ejercicio de articulación. Incluso, quiero decirlo acá, que toda esta estructura curricular que estamos tratando de movilizar hacia la básica, secundaria y media, proviene de una estructura curricular que está fundamentada en el modelo del programa de formación complementaria. Estructura curricular de la Escuela Normal Superior, Farayali, que ha sido presentada al Ministerio de Educación y con la cual ha sido acreditada. Entonces, el semestre continúa, el semestre va a tener su finalización. Este semestre continuará. Esperamos que se hagan las pausas necesarias. El otro semestre, esperamos que si no hay confinamiento y no hay cuarentena, pues se puedan dar de manera presencial. Pero en este momento, el 2020A termina de manera regular y a través de los profesores que ya están trabajando particularmente. Bueno, de todas maneras, pues es importante, padres de familia, que tengan en cuenta que ahí sabemos que hay padres de familia que están con serias, dificultades en términos económicos, en términos familiares. Pero la invitación es que aterricemos en la realidad en la que estamos, ¿sí? Todos nosotros tenemos muchas dificultades, de mucho orden, quizás algunos en términos económicos más que otros. Pero esta es una situación que nos ha afectado y nos ha impactado a todos, ¿sí? Entonces, pues, invitación, padres, en este momento estamos dando la continuidad, estamos dando la cara a la comunidad. Y en ese sentido, pues, pues, están muy bien trabajados. Entonces, que saquemos adelante este año, que saquemos adelante la forma de los niños y que todos estén, digamos, bien en su proceso de forma. Bueno, listo. Recordemos la página de Legio Street, www.normalfarayonescali.edu.co, para que puedan estar al tanto de los comunicados que estamos emitiendo periódicamente. Bueno, yo creo que por el momento, entonces, me despido. Cualquier otra inquietud la pueden hacer a la página. Yo con mucho gusto la responderé. ¿Listo? Entonces, es importante que lo tengan presente. Muchísimas gracias, padres y todos los asistentes a esta reunión. Bueno, agradezco mucho el respeto, la cultura, la comprensión de todos los padres de familia, en el contingente que tenemos todos. ¿Listo? Vale, que pasen un buen día y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Muy bien. No, pero yo voy a finalizar el video, mira. Si finalizas el video en video, la verdad es elegir si quieres guardarlo o elegir.